Buenas tardes, muchas gracias por la presentación y Jorge, bueno, después de esa presentación tengo mucha presión, espero no defraudarlo como imponencia. Bueno, voy a hablar del realismo moral. Realismo moral o sobre la batalla de los valores. Y más adelante en la presentación ya se van a dar cuenta por qué, pero creo que ya están entendiendo con el color de las ponencias al que me refiero. Bueno, el realismo moral es una teoría china, desarrollada por académicos chinos, que une los conceptos del realismo en las relaciones internacionales con los conceptos de los principios morales. Y el principal foco de estudio es el desplazamiento de poder en el mundo, o sea, cómo un país emergente puede escalar posiciones y convertirse en un país líder. Vamos por partes. Digo que es una teoría desarrollada por académicos chinos, más precisamente por este académico que se llama Yung Shui Tong, que es el decano del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de Tsinghua. La Universidad de Tsinghua es una de las más importantes en China, si no es la más importante. O sea que es un académico de mucho prestigio. Estas son algunas obras que él tiene escritas directamente en inglés. Parte de los conceptos están aquí, pero la charla de la armé en base a un libro que sacó a fin del año pasado, que está en chino, todavía no está traducido en inglés. Después digo que la teoría del realismo moral une los conceptos del realismo en las relaciones internacionales con los principios morales. ¿Cómo es esto? En las relaciones internacionales el realismo dice que en el mundo, al no haber una entidad supranacional que pueda decirle, o sea, que tenga el poder para decirle a los distintos países qué hacer, existe incertidumbre, entonces los países tienen como objetivo buscar poder para asegurarse su supervivencia. De acuerdo al realismo moral, la forma de conseguir poder es a través de los principios morales. Y hay un concepto clave que es la reputación estratégica, que básicamente es ser consecuente entre lo que se dice y lo que se hace. Y esto es clave a la hora de conseguir aliados, que cuando el país lo necesite, lo respalde. De acuerdo al realismo moral, según si un país sigue los principios morales o no, se puede clasificar en tres tipos. Está el país benevolente, el país fuerte y el país dominante. El benevolente sigue los principios morales. El fuerte no le importa lo que está bien y lo que está mal, directamente hace, hace lo que sea necesario y se basa en la ley de la selva. Ahora, el dominante tiene un doble estándar, con los aliados es un país benevolente, pero con los enemigos sigue la ley de la selva. Y en Shetong dice que el mundo sigue de cerca el surgimiento de China. Y no quiere que se convierta en un país fuerte, y pone como ejemplo a Japón al principio del siglo XX, que era una potencia militar muy agresiva. Y tampoco quiere que se convierta, el mundo nos dice, no quiere que China se convierta en una potencia dominante, con un doble estándar. Y pone como ejemplo a Estados Unidos. Y da ejemplos de cómo es este doble estándar. Y dice, bueno, Estados Unidos no está de acuerdo con la proliferación nuclear. Pero, al mismo tiempo, colabora estrechamente en temas nucleares con India, que es un país que rechaza el acuerdo de no proliferación nuclear. Entonces dice, Estados Unidos tiene un doble estándar. Entonces China, si quiere conseguir la cima y mantenerse, este concepto es importante, mantenerse, tiene que ser una potencia benevolente. Y esto lo lograría, primero, siendo una potencia económica. Esta es la base. Tiene que seguir achicando la diferencia material con el país líder, que es Estados Unidos. Y luego, generando reputación estratégica. Él dice, la forma más rápida de generar reputación estratégica es haciendo alianzas militares. Agarra a los países más débiles y decirles, confía en tu seguridad nacional en mí, si tienes algún problema, yo voy a salir a ayudarte. Y, por supuesto, ser consecuente de lo que se dice y lo que se hace. En caso de que un país más débil lo necesite, China tiene que estar ahí. Pero la reputación estratégica, y ser consecuente entre lo que se hace y lo que se dice, no es solamente en el terreno militar, sino que lo más importante es en los valores. Y en esta parte, me voy a detener dos minutos, porque Yen Shui Tong dice, en China tenemos valores que son superiores a los que imperan en Occidente. Y nosotros tenemos que ofrecérselos al mundo. En Occidente imperan los valores de igualdad, democracia y libertad, pero en China tenemos la equidad, la justicia y la civilización. Bueno, ¿a qué se refiere? Él dice la igualdad. Los seres humanos no somos iguales. Genéticamente no somos iguales. La educación que recibimos, el contexto donde nos criamos, no somos iguales. Pero, si hacemos hincapié en la igualdad de oportunidades, estaríamos promoviendo la ley de la selva, porque ganaría siempre más fuerte. En cambio, la equidad es un término social, en donde el fuerte se compadece del débil. Y él pone un ejemplo, muy sencillo, de la vida rutina. Cuando subimos a un colectivo y vemos un asiento vacío, si fuéramos todos iguales, nomás daríamos por tener ese asiento. Pero, como somos equitativos, ese asiento se lo damos al más débil, a la embarazada, a una persona mayor, etc. Después, con respecto a la democracia. La democracia fue un gran avance para la humanidad. Pero no garantiza que las acciones o las decisiones que se toman sean justas. Y en un mundo en donde la diferencia entre ricos y pobres es cada vez más grande, el concepto de justicia es más importante que el de democracia. Y después, para terminar, dice la libertad. La libertad es fundamental para el hombre. Pero, para que el hombre sobreviva, tiene que vivir en sociedad. Y para vivir en sociedad necesita un orden. ¿Cómo se balancea el orden con la libertad? Actualmente se usa la ley. Pero, y en Shetong dice, la civilización, que es un concepto de China, es mejor que la ley para resolver este dilema político. ¿Por qué? Porque la ley actúa después de los hechos, condenando la libertad. En cambio, la civilización actúa antes de los hechos, conteniendo el accionar del hombre. Entonces, pone como ejemplo, bueno, todos tenemos libertad de expresión, pero no andamos por ahí insultando a la gente, porque tenemos una libertad civilizada. Entonces, y en Shetong dice, en nuestro camino a la cima tenemos que cambiar estos valores. Y si nosotros cambiamos estos valores, podemos cambiar el orden internacional. Y que sea un orden más justo. En donde los países tengan derecho a desarrollarse, como consideren mejor, sin que otros países interfieran, un mundo en donde... en donde los países más desarrollados ayuden a los países menos desarrollados. Y un concepto clave, que es como somos distintos, en donde cada país tenga responsabilidades distintas. Entonces, bien, Shetong brinda un marco teórico, en donde dice, si queremos ser líderes en el mundo y mantenernos en esa posición, tenemos que brindar un set de valores superiores y guiar con el ejemplo. Primero tenemos que ser una potencia económica. Y sobre esto no me voy a detener mucho, porque, bueno, Carola en su presentación va a dar unos datos impactantes. Pero lo único que voy a decir es que el crecimiento económico de China le está dando más herramientas para ser cada vez más influyente. Y esto se ve en su región como a nivel global. Por ejemplo, el megaproyecto One Bet One Road, la interna realización de Nominbi, el nuevo Banco de Infraestructura de Asia, el hecho de que China ya se haya recortido en el principal socio comercial de decenas de países, son todos ejemplos de lo que Yen Shetong dice cuando dice, bueno, primero tenemos que ser una potencia económica. Y luego el tema de los valores. Y el tema de los valores yo creo que se puede resumir en el sueño chino, que es lo que recién hablaba por hoy. El sueño chino es una estrategia dirigida desde las más altas esferas del poder en China. Y acá es donde se une la teoría con la estrategia del gobierno chino. Y voy a citar a Xi Jinping, que en un discurso del 2013 dijo, entre otras cosas. Para reforzar el soft power, China debería diseminar los valores de una China moderna. Relacionar estos valores con el sueño chino. El sueño chino es un sueño compartido por toda la nación. Es el sueño de construir una sociedad rica en todo sentido y rejuvenecer a la nación china. El sueño de que todos puedan cumplir su propio sueño y el sueño de mostrar al mundo el compromiso chino para hacer mayores contribuciones a la paz y al desarrollo de la humanidad. Esto es lo que dijo Xi Jinping. Y luego, de acuerdo a Chao Lei, que es otro académico, que es profesor de la escuela del Partido Comunista de China, él describe al sueño chino diciendo, y también cito, El sueño chino es amplio, universal, abierto e inclusivo. Se originó en China, absorbió algunos elementos occidentales. Es un sueño de y para China, y también un sueño de y para el mundo entero. Bueno, y ahora, algunas reflexiones finales. O sea, lo que el surgimiento de China es, creo, lo más importante, lo más interesante que pasó en las últimas décadas. Es algo histórico y que genera, ciertamente, muchas dudas. Creo que todos tenemos más dudas que certezas en este tema. Por eso, para ser consecuente, voy a dejar algunas preguntas abiertas. Primero, es evidente que, a medida que China va creciendo, y va buscando aliados, en su camino a la cima, aliados tanto desde el punto de vista económico, como desde el punto de vista de las ideas y los valores, ¿cuál sería la posición que un país como Argentina tendría que tener? Por otro lado, cuando pienso en los valores occidentales, que imperan hoy en día, como los que nombran estos autores, que es la igualdad, la libertad, lo que se me viene a la cabeza son, es el largo recorrido que se tomó para que se conviertan justamente en los valores que hoy imperan, como la Revolución Francesa, el iluminismo, la Constitución de Estados Unidos, guerras, huelgas, etc. Lo que está haciendo el gobierno chino es seleccionar algunos aspectos de su cultura que considera superiores, empaquetarlos y decir, bueno, mundo, esto es lo que tenemos. Digo, realmente los valores se pueden cambiar así, no sé si esta estrategia puede llegar a ser efectiva. Y por último, en la medida que China crezca y sus intereses nacionales se vean cada vez más dependientes de lo que pasa en otras partes del mundo, China va a seguir siendo una potencia benevolente, como describe Yon Chetong, o, indefectiblemente, a fin de proteger su interés nacional, también se va a convertir en una potencia con un doble estar. Eso no lo sé. Pero bueno, para concluir la presentación de una forma optimista y tratando de responder esta pregunta, espero que si llega a China a estar en esa posición, que encuentre en su cultura milenaria los mecanismos para, y la sabiduría para encontrar escenarios donde realmente se pueda ganar y ganar. Vamos, gracias.